Esto que están acá son ofrendas que le han dado a la difunta por los milagros concedidos, motos nuevas de paquete Gente hoy les voy a contar la historia de la difunta Correa, persona que murió de sed aquí con su criatura en los brazos Y hoy ha cumplido millones y millones de milagros alrededor de todo el mundo Y este lugar lo confirma, lleno de placas y ofrendas en agradecimiento A pesar de que esta batería se ve ahí enterita y hermosa, es de la difunta Esa guitarra Yamaha es de la difunta E incluso Messi dejó su camiseta acá La camiseta de Lionel Messi está en las ofrendas de la difunta Correa Bienvenidos a una historia profunda, misteriosa, milagrosa que vamos a contar aquí en este video Y es de una mujer que después de muerta siguió alimentando a su bebé Pero antes de que todo eso suceda, voy a presentarle a mi equipo ¡Ah mi gente aquí! ¡Hola! Hermano Javi que nos adoptó, es nuestro papá acá ¡Hola gente! ¡Claro que sí! ¡Leandro! ¡Hola gente! ¿Cómo anda? ¡Hermanazo! Y mi amigo Lucho, pura gente de San Juan Vamos rumbo al santuario de la difunta Correa Para ir a ver la difunta Correa hay que rodar 64 kilómetros desde la capital de San Juan Que es la ciudad de San Juan Por la ruta 20 ¿20? Por la ruta 20 Mi amigo Javi es el conductor designado, responsable de cuidar a estos puertos Sí, es obvio, es guía, así que bueno, que se porten bien Acá entramos a Caucete, es una ciudad que está a 30 kilómetros de la ciudad capital de San Juan Y esto que ven por acá es el centro comercial artesanal de la zona Mira estos alfajores artesanales, los horcones con San Expedito en la portada Estos son unos alfajores benditos Vamos a hacer el unboxing de los alfajores de San Expedito Ya rompí la caja No, pero es que viene súper seguro acá hermano Equipo de producción El mapa San Juan No, lo llamamos a San Expedito, lo rompimos Qué raro el perro queriendo alfajores Sí Tome, ¿le gustó? A ver, que lo pruebe el perro Ah, ni las gracias ni nada, se fue nomás Bueno, observenlo Una capa fina de dulce de leche La galleta está rica, ya quedó satisfecho Gente, miren, mientras voy subiendo a la capilla de la difunta Correa Les voy a comentar por qué es que se ha generado un fenómeno de fe increíble Tanto así, que personas de todo el mundo vienen y bendicen sus autos acá Y dejan sus matriculas aderidas en el camino Matriculas de todo el mundo, nos vamos a encontrar acá Bueno, antes de que todo esto existiera Tenemos que viajar mentalmente al año 1841 Diolinda Correa vivía con su marido y acababa de dar a luz a una criatura muy hermosa Había un conflicto muy fuerte, conflicto bélico entre la provincia de San Juan y La Rioja Un día unos montoneros necesitaban recursos y se vinieron a San Juan con la intención de robar caballos La familia Correa tenía una pequeña granja con unos animales Y estos montoneros les usurparon, les robaron sus bestias No les bastó con llevarse a los caballos, sino que también se llevaron al marido de Diolinda Dejándola sola con su criatura Diolinda amaba tanto a este hombre que decidió ir a buscarla Se preguntó para dónde quedaba La Rioja Y decidió agarrar un pote con agua, agarrar a su criatura Y lanzarse por la zona árida y seca de San Juan con dirección a La Rioja Diolinda no imaginaba que La Rioja era tan lejos Y resulta y paz que poco a poco se fue desgastando, se le agotó el agua Llevaba a la criatura en sus brazos y cayó muerta y deshidratada Sobre esta colina que estamos subiendo Y que ya va para descansar un rato Mi amigo está sorprendido porque hay una placa de Nueva Jersey Vienen personas de todo el mundo a rendirle culto a la difunta Correa Es de fama mundial que la difunta Correa hace milagros y la gente viene a pedirle Y el que le pide y consigue lo que quiere tiene que volver y darle una ofrenda Por ejemplo aquí alguien dejó su yeso como ofrenda a la difunta Correa Una casa hecha de paletas de madera Y un montón de placas Pero se pierden Hay paredes y paredes como estas llenas y llenas de placas Muchísimas Objetos personales y demás A medida que vamos subiendo nos encontramos más y más Hay aquí una placa de Dinamarca Alguien no dejó la placa sino que la imprimió y la dejó Pero eso es una ofrenda Personas que le piden a la difunta Correa por su casa por tener un hogar Cuando lo consiguen vienen y traen una maquetita de su casa y la dejan acá Gente genial como la difunta Correa murió de sed intentando subir a esta colina Muchas personas le traen agua de ofrenda Y bueno traen su agua y luego lanzan su botellita pet acá Miren el montón de botellas pet que hay del agua ofrendada hacia la difunta Y aquí la representación de la difunta Correa Ya les sigo contando la historia de esto porque aún no acaba Aquí la familia Vera le pidió a la difunta Correa que los llevara a Disney Y volvieron a dejar aquí una foto bien grande en forma de agradecimiento Gracias difunta Correa Y acá le trajeron un título de la Universidad de Tucumán También en forma de agradecimiento ¿Por qué razón la difunta Correa muere acá? Y muere por falta de agua Es muy seco Recuerden que San Juan es un clima árido No hay lluvia Nosotros dependemos mucho del agua de la montaña ¿Le van a pedir algo hoy a la difunta Correa? Yo sí Sí, tengo un propósito así También que volvamos sanos a nuestros hogares Ok, cuando se le pide algo a la difunta Correa Luego hay que volver a retribuirle algo, ¿no? Exacto, obvio O sea que si se cumple hay que volver Hay que volver Hay que volver Ok Siempre uno vuelve En serio que esta casita Si me sorprendió Miren el nivel de detalle que le colocaron Hasta una camita La mesita Todo Mira la cocina La nevera Todo Curioso que esta casa la trajeron hace tres días Tiene la fecha Gente son tantas las ofrendas Que la difunta Correa recibe todos los días Que me comenta mi amigo Que ha traído cosas que después desaparecen Porque hacen limpieza Para que bueno Sea caminable el espacio Una vez la difunta Correa cae muerta Sobre el piso árido y seco de esta zona Tenía su criatura en el pecho La estaba amamantando Ella fallece pero la criatura no Y un par de días después Es encontrada por unos campesinos Ella yace sin vida Pero la criatura sigue allí Respirando Y siendo amamantada por el pecho de la difunta Correa Todavía era proveedora de leche materna Y así fue como la criatura se pudo salvar Los campesinos que encontraron a la difunta Correa Cavaron una fosa La enterraron Le dieron cristiana sepultura con una cruz Y en la cruz colocaron difunta Correa Y en que momento se descubre que la difunta Correa Era milagrosa Un día un peón venía con un rebaño de ganado de su patrón Paseándolo por esta zona Paseándolo Y cayó una lluvia torrencial Como las que nunca caen en San Juan Sabe que San Juan es una zona seca Pero ese día la lluvia se hizo notar Entre tanta confusión A este hombre se le perdió el ganado El hombre andaba a caballo Y de repente se encontró Frente a la tumba de la difunta Correa El desesperado se arrodilló Y le pidió que por favor le ayudara a encontrar sus vacas Porque imagínense el pobre hombre Si el ganado no era de él Y el jefe por allá Quien sabe lo iba a regañar Lo iba a echar Quien sabe lo iba a colgar de las patas Algo así Ahora con fe le pide a la difunta Correa Y de repente Una luz se ve por la montaña Y sigue esa luz Y cuando se da cuenta Detrás de esa montaña Estaba todo el rebaño juntito Protegiéndose de la lluvia Y desde allí El prometió Que le iba a hacer una capilla Y es así como desde ese momento La difunta Correa Se ha hecho notar Entre un montón de personas Con mucha fe Que le piden con fervor Ya sea una casa Ya sea graduarse Ya sea el vehículo de sus sueños Y que la difunta Correa Le ayuda a que sea real Bueno Va a tener que volver Y darle una ofrenda Porque se dice que la difunta Correa Exige después Eso Que se le reconozca Y lo vemos acá hoy en día Como muchas personas cumplen Sin punto com le va a dejar un sticker A la difunta Correa acá Ahí va Como ofrenda Y vamos a pedirle algo A la difunta Correa Vean ustedes que esta figura Se va a repetir en muchas ocasiones En el camino Incluso hay gente que lo compra Aquí en el pie de la montaña Y lo deja acá Nuevo de paquete Sin ni siquiera destaparse Gente que opinan de todas estas manifestaciones de fe Creen en ello Han tenido esta experiencia Donde le piden algo A un ser A un santo Y les ha concedido el milagro Yo por mi parte Confieso que no he tenido esta experiencia De forma explícita Sin embargo Respeto todo esto Pero quisiera saber La experiencia de la gente que esta allí Y mientras lo piensa También recuerde Suscribirse a este canal Dejar un like Estar al pendiente Y decirle al vecino Que también vea los videos de sim.com Miren estamos aquí Con la fe y la convicción De que juntos Lograremos que el canal cause sensación Claro que sí En el pie de la montaña Encontramos cuartitos Que todos Todos están llenos de más Y más ofrendas En esta zona Hay vestidos de 15 años Después de la fiesta Vienen y los dejan acá Y enseñar a que le piden con fervor A la difunta Correa Que les haga una fiesta increíble Y se los cumple Miren Aquí dejan su ofrenda Gracias por hacer posible mi fiesta Muy agradecida Ella esta feliz miren Y acá Tenemos la zona De los camioneros Camiones Más y más camiones Vean Choferes agradecidos Con la difunta Correa De hecho en el pie de la montaña Nos vamos a encontrar El poncho original El final de Don Flavio Ceballos Aquel hombre que perdió las vacas Y le hizo la oración A la difunta Correa Y construyó su capilla Mirenlo Un hombre de sombrero Un hombre de honor Los hombres con sombrero Son hombres de honor ¿Ven? ¿Ven que sí? Esto que vemos acá Son los calzones Es del famoso boxeador De la provincia de Santa Fe Monzón Tiene una historia bastante intensa Pero nada niegas Su tan increíble talento En esta disciplina deportiva Y lo más sorprendente del caso Es que aquí Mire, está sorprendido mi amigo La que yo quiero Esto que están acá Son ofrendas Que le han dado a la difunta Por los milagros concedidos Motos nuevas de paquete No, pero no te la puedes llevar hermano ¿Te la quieres llevar en serio? Bueno Pero es una ofrenda hermano No, no, está bien Está bendito eso A la difunta le dan regalos caros De plata Cosas bañadas en oro Ofrendas súper caras Otra moto por acá Una bicicleta muy bonita Oh, bellísima esta moto Una moto más pequeñita Moto allá Otra moto por allá Otra bicicleta por allá Todos son ofrendas gente E infinidad de instrumentos musicales Todo esto son donaciones A la difunta correa Incluso armas de fuego Peluches enormes Muy, muy grandes Y una maqueta increíble Importante que sepan Que todo aquel Que se lleve algo de acá Que sea una ofrenda Dicen que cuando se regrese a su casa Ni llega a la mitad del camino Que se le van a pinchar las ruedas Se va a tropezar Se va a caer Y no llega No regresa Así que no se lleve nada de acá gente A pesar de que esta batería Se ve ahí enterita Y hermosa Es de la difunta Esa guitarra Yamaha Es de la difunta E incluso Messi Dejó su camiseta acá La camiseta De Lionel Messi Está En las ofrendas De la difunta correa ¿Quién es Marcelo Gallardo? El entrenador de River El director técnico de River Play Y aquí está la camiseta de él ¿No? Sí, la camiseta de la selección Wow Miren camisetas del Boca Todas firmadas por el equipo San Lorenzo Mira esa es la del Pucci Wow hermano Y si ustedes creían Que todas las motos Que se le donaban a la difunta correa Era lo más grande Que existía No gente Tenemos autos de colección Que son ofrendas también Más motos Y motos por acá Y otro auto clásico Esto es un Mercedes Benz De Buenos Aires Y este Ford A Me dice mi amigo Que es del año 1929 Se dice que la difunta correa Llevaba el agua En un cuerno como este Ya tiene sentido El hecho de porque Se le cagó el agua tan rápido Esta es la capilla original Que se construyó Tiene un techo muy extraño La capilla original Está prácticamente vacía Por el peligro de derrumbe Y acá Es donde encontramos Los restos mortales Aquí descansan Los restos de la difunta correa Justo en este lugar Una mujer que ha causado Tanto furor Que su intención Solo era Encontrar de vuelta A su ser amado Y está aquí Debajo de su representación Tal cual En donde siempre estamos En contacto directo Preciso y conciso De lo que estamos haciendo Y en el lugar en el que estamos ¡Vamos! Sigan a Sim.com en Instagram Mira gente Le cuento que vinimos un día entre semana Y hay paz Pero Mi papá sustituto De San Juan Me comenta Que esto aquí Es un quilombo Cuando está el fin de semana Muchísima gente Pero que no se puede ni caminar Y pues bueno gente Eso fue todo por el video de hoy Yo soy Luis Fernando con DoctorSim.com Aparte de hacer estos videos También soy músico Les doy un like Para que se pasen por todas Esas melodías cósmicas Y nos vemos en otra Proxima edición Cuéntame Quiero saber Que tal Europa Si ya te quitaron La ropa Algún Irlandés O algún Francés No tengo Si.com